Cartelera de actividades en Centro Cultural San Antonio Martes 9 de julio a las 19 horas iniciamos un nuevo ciclo de cineforo, un especial de Quentin Tarantino con la película Perros de la Calle, cinta en donde una banda organizada es contratada para atacar una empresa y llevarse unos diamantes Jueves 11 de julio a las 19 horas inauguramos la exposición Nuestro Puerto, un paseo fotográfico por la ciudad del taller de fotografía y cortometraje del Centro Cultural San Antonio muestra que reúne una selección de imágenes que representan nuestra localidad e identidad Viernes 12 de julio a las 19 horas comenzamos las vacaciones de invierno con el estreno Capitana Marvel La historia sigue a Carol Denvers, mientras se convierte en una de las heroínas más poderosas del universo Sábado 13 de julio a las 17 horas presentamos la obra de teatro Defensores del Tiempo Montaje que nos sitúa en un mundo en donde el agua es escasa y una singular androide viaja desde el futuro para buscar el origen del caos y revertirlo Domingo 14 de julio a las 17 horas los más pequeños de la casa disfrutarán con la película Cómo entrenar a tu dragón 3 Último viaje de Ipuchimuelo en donde descubrirán su verdadero destino y se sorprenderán con la aparición de una furia nocturna femenina No olvides retirar tus entradas gratuitas Búscanos en Facebook, Instagram y Youtube como Centro Cultural San Antonio Gracias por ver el video